Hola, este tartar es una forma de preparar atún sin utilizar fuego. Simplemente el atún se cocinará entre comillas en el jugo de limón. El atún lo cortaremos en cubos pequeños. Picaremos una cebolla o una cebolleta. Y rallaremos un tomate. Para ello lo he partido por la mitad y después lo voy rallando hasta quedarme solo con la piel. Picaremos también un aguacate. Para cortarlo, primero utilizaremos el cuchillo para cortar a lo largo del aguacate. Separamos los dos trozos, clavamos el cuchillo en el hueso y lo sacamos. Con una cucharilla sacaremos la carne del aguacate. Esto también lo podéis ver en el vídeo que hice en su momento de cómo hacer guacamole. Es importante picar el aguacate al final, ya que se oxidará enseguida. Y así si le ponemos el zumo de limón pronto, evitaremos que se oxide. Que en principio no pasa nada porque se oxide, pero queda un color así un poco feo. En un bol añadimos el atún que hemos cortado en cuadritos. El aguacate. El zumo de un limón. La mitad del tomate triturado. Unas dos cucharadas de salsa de soja. La cebolla picada. Un poco de sal. Y podemos rallar un poco de jengibre. Aunque si no os gusta, podéis pasar sin él y también estará bueno. Lo mezclaremos bien y después lo taparemos con un film transparente y dejaremos reposar en la nevera al menos una hora. Lo sacaremos de la nevera una media hora antes de servirlo para que esté a temperatura ambiente. Para presentarlo bonito, podemos hacer servir un aro de emplatar. Ponemos el tomate en el fondo. Lo distribuimos para que salga un poco del aro. Y finalmente en el aro ponemos el tartar y lo apretamos un poco. Solo queda retirar el aro y si queréis poner un poquito de aceite de oliva por encima. Espero que os haya gustado la receta. Hasta la siguiente.